Además también el vecino municipio Soledad de Graciano Sánchez brilla en la FENAPO culminando el Día de la Garnacha con un total éxito. El día de ayer dentro de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez llevó a cabo su tradicional Día de la Garnacha, en donde miles de familias soledenses pudieron disfrutar de la gastronomía del municipio totalmente gratis. Sobre este evento, la alcaldesa Leonor Noyola mencionó lo siguiente. Decirles muy contentos, se rompieron las expectativas, logramos meter muchísima gente, atender a muchísima gente, durante nueve horas transcurridas quiero decirles que estuve hasta las nueve de la noche, aún haciendo enchiladas con las compañeras en uno de los stands, donde se estaban ahí haciendo en el momento, llegando todavía mucha gente que llegaba a formarse por etapas y que pues muy contenta. Ahí nos visitaron gente hasta de Valles, de Ébano, en donde querían que se les vendiera, pues no, se estaban regalando y se fueron muy contentas, ya pidiendo a dónde las podían conseguir, ya se les dijo dónde podrían presentarse a comprarlas. Entonces, mucha gente probó las enchiladas, probaron las gorditas, probaron los elotes, las paletas, las aguas de frutas, un montón de cosas que realmente la gente se fue muy contenta. El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez agradeció a los patrocinadores por haber llevado las enchiladas del municipio a la Feria Nacional Potosina, pues se entregaron más de 20.000 platos a todas las familias que desde temprano se formaron para poder comer alguno de los platillos. Para Noticieros, San Luis Potosí, Alondra Yanelli.